Bueno, dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Y quería hablar de un fallo muy común en la ley de atracción. Autopercibirse abundante, autopercibirse exitoso, autopercibirse, digamos, saludable, fuerte, no significa que uno de verdad lo sea. Autopercibirse significa solamente que uno se autopercibe, así que uno mismo se ve así. Entonces, cuando las personas ponen en marcha, a través de fórmula, la ley de atracción, y solamente se autoperciben, supongamos fuertes, ¿no? Quieren atraer la fortaleza, ¿por qué? Porque han pasado tiempos de carencia, de debilidad. Siendo que la persona no es fuerte, simplemente la persona dice, yo soy fuerte. Está bien, pero es un principio. Entonces, cuando pone en marcha la fórmula de la ley de atracción, la persona, ahí se produce el fallo, o sea, no da el resultado deseado. Me sigo sintiendo débil. ¿Por qué si yo utilizo la ley de atracción? ¿Por qué si yo me autopercibo como una persona fuerte, protegida, y que no soy vulnerable, resulta que se pone de manifiesto mi vulnerabilidad? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un fallo que tiene que ver con que una cosa es percibirse y otra cosa es serlo. Otra cosa es sentirlo. Otra cosa es estar programado mentalmente, emocionalmente, para ser fuerte. ¿Y qué significa, por ejemplo, ser fuerte? Significa que la vida te tira al piso y tú te levantas. La vida te vuelve a tirar y tú te levantas. Te pasa algo, caes y tú te levantas. La fortaleza es una persistencia. Es caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse. Entonces se va uno conformando en una personalidad contemplanza. Entonces suceden cosas difíciles, críticas, y tú no pierdes la cabeza y no te invade el terror de decir otra vez me voy a caer, otra vez me va a pasar esto, lo otro. Pero si yo me percibía tan fuerte en el día de ayer y apliqué los rituales, la fórmula de la ley de atracción, no es que en realidad sea un fallo en la ley de atracción, sino un fallo en el entendimiento, en la comprensión. Una cosa es percibirse como una persona exitosa simplemente para tapar las carencias interiores. Entonces tú te percibes como una persona de éxito, como una persona que vale más que los demás, entonces tú te montas en el carro de la soberbia y el universo te muestra la lección de la humildad. Todo lo que tienes lo pierdes, todo tu brillo de pronto lo pierde, todo tu brillo de pronto se vuelve polvo, se vuelve nada. Entonces dice, pero no puede ser. Pero si yo, yo me siento más que los demás, porque estas cosas, por supuesto, que no las confiesan las personas soberbias a los demás o de manera pública, pero sí de manera privada las personas dicen, sí, mire, yo, Rodrigo, me siento más que toda esta gente. De hecho, soy más. De hecho, yo siento que merezco mucho más de lo que tienen todas estas personas, y yo merezco todas las cosas buenas. Pero eso muchas veces está dicho en plan soberbia, montado en el carro de la soberbia, para tapar carencias. Entonces la persona pone en marcha la ley de atracción, la magia, una cosa, la otra, porque se percibe exitosa, fantástica, maravillosa, pero en el fondo solo lo que la persona es, es un ser humano con muchas carencias. Entonces autopercibirse no significa hacerlo. Tú puedes decir, yo soy amor, pero resulta que el odio te carcome el corazón. No es que no seas amor, pero tú puedes, digamos, darte cuenta que no solo hay amor en ti, sino que en este momento estás atravesando un momento de debilidad, alguien te ha hecho daño, y te es imposible dejar de odiar, y tú quisieras dejar de odiar, quisieras perdonar, quisieras sanarte. Pero si tú solo te percibes como una persona de amor, que posees la verdad absoluta, y juzgas a los demás, y en el fondo va a haber mucha carencia. Entonces rituales, ley de atracción que se haga en este nivel, no va a dar el resultado que quizá uno busca, pero va a dar el resultado que tiene que ser. El universo es un reflejo de ti, ¿no? Es un reflejo, te va a reflejar la situación, y vos vas a decir, pero ¿cómo es posible que yo que soy más, que yo que tengo la razón en todo, que yo que merezco todo lo mejor, que yo que me siento un triunfador, una persona exitosa en la vida? El universo me da esto, esto es injusto. Yo nací para algo mucho más que esto. Pero el universo te está reflejando como en un espejo tu interior, te está mostrando tu carencia, es lo que tiene que ser eso. Entonces yo no diría que la ley de atracción ahí, en eso falló o está mal, o no está funcionando bien, de acuerdo a tu criterio, sino más bien que te está mostrando lo que te tiene que mostrar para que tú trabajes en eso. Entonces autopercibirse exitoso no significa, y amoroso y un ser de luz no significa que uno lo sea. Significa que uno se autopercibe y a veces tiene que ver con el autoengaño. Hay mucho autoengaño en la gente que busca esta ayuda. ¿Cuántas personas yo he escuchado que dicen, mire Rodrigo, yo soy de luz y la nueva pareja de mi ex marido es un monstruo, es una psicópata, hace magia negra, es la peor persona del mundo. ¿Por qué me decís eso? Y porque yo lo percibo así. Y en muchos casos no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. O con cómo de verdad están las energías, o con una mirada más profunda sobre la situación. Si no, que nos autopercibimos nosotros como hemos sido abandonados, o dejados, o nos han herido, percibimos que esa persona que está con nuestra expareja es mala. Necesariamente tiene que ser mala. Necesariamente tiene que haber generado una influencia con brujería. Necesariamente ha buscado separarnos. Y en definitiva, cuando decimos, contamos esta historia, estamos hablando de nosotros mismos. Quizá nosotros mismos no somos, o sea, no porque no seamos luz, sino que en este momento que nosotros nos creemos tan conectados al bien, a la luz, a la justicia, ¿cuánta gente se llena la boca diciendo justicia divina? En realidad estamos conectados a la confusión, al ego, a lo peor de nosotros mismos. Y entonces repetimos, ¿no? La otra persona es mala, yo soy bueno. La otra persona ha hecho magia negra, no, yo estoy haciendo magia blanca. Yo hago magia blanca para liberar a esta persona, para que vuelva conmigo. ¿Y será así? Y yo me doy cuenta que muchas veces a las personas les cuesta entender, y algunas siguen toda la vida, ¿no? Repitiendo la misma tontería. Por supuesto, en algún caso puede ser así, sí, claro. Debe haber miles y miles de casos donde es así. El problema es que todas las personas cuentan lo mismo. Todas las personas cuentan lo mismo. Ese es el problema. O sea, si yo escucho esto 300 veces por mes, las 300 personas dicen, la nueva pareja de mi ex es mala, hace brujería, es un monstruo. Hace magia negra, le dio de comer brujería. No hay una que se permita dudar y decir, bueno, a ver, ok, quizá no es mala. Quizá simplemente es una mujer como yo. Quizá es simplemente un hombre como yo. Con luz, con oscuridad. Y yo estoy muy enojado, estoy muy herido, entonces veo todo de una manera muy oscura. Entonces, quizá el título es un poco tramposo. El título es un disparador de este video. No es que falla la ley de atracción, sino que el enfoque que a veces tenemos de la ley de atracción no es el correcto. Simplemente porque nos auto percibimos. Nos auto percibimos. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, somos fantásticos. Y lo que hay adentro a veces es carencia. Es falta de amor, etcétera, 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 etcétera.